Despelado. Dream Life. Muy bien, Mauricio, qué gusto verlo nuevamente. Lo mismo, lo veo arreglándose la camisa. Ah, sí, sí, aquí toca, estamos... Acabando de peinarse. Sí, terminando de arreglarnos. Bueno, ¿cómo anda? Oiga, esa palabra sí es curioso, ¿no? Arreglarse. Sí, arreglarse. Arreglarse, ¿no? O sea, el estado natural del ser humano. Es desarreglado. Sobre todo un sábado a las nueve de la mañana. ¿Qué más? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Qué gusto verlo. Lo mismo. No nos habíamos visto este año y ya es febrero. Oiga, qué cantidad de cosas que han pasado en este año, ¿no? Hicimos una conversación hace justo 15 días. Sí. Cuando usted estaba en Davos. Sí. Y uno creía, ¿no? Pues, ¿para qué la vamos a poner en 15 días? Eso no pasa nada, volvamos a vernos en un mes. Entonces, y vea, ni más ni menos que... Es más, siento que desde Davos hasta hoy es como si hubiera empezado otro año, ¿no? Exactamente, como si Davos hubiera sido en diciembre. El año pasado. Davos hubiera sido el año pasado. Bueno, ¿qué más ha habido? ¿Todo bien? Bien, 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 oiga, mucho tema, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tiene en mente para hoy? Yo creo que el tema fundamental del día de hoy, sábado, nueve de la mañana, y lo van a ver las personas en diferido en YouTube, es el tuit del presidente Petro de anoche. Un tuit que esencialmente dice que hay una ruptura constitucional, una ruptura o amenaza de ruptura y que, por lo tanto, hay que movilizar a la población. Ahora vamos a desagregar y desmenuzar cuáles son los argumentos que él usa para decir que hay ruptura institucional y vamos a ver eso qué implica. Pero ese es, sin lugar a dudas, la noticia política y nacional del día. Lo que tiene bueno este espacio de diálogo es que, como no está programado ni hemos hecho una tarea previa de definir los temas y prepararse, tratamos de tomar las cosas un poco como van saliendo, con base, pues, por supuesto, en todo lo que uno va escuchando a lo largo de los días. Entonces, pero podemos reaccionar a algo que ocurrió hace menos de 12 horas, que la palabra preocupante se queda curta, porque realmente es un mensaje que, en mi opinión, es alarmante, sin duda, y que tiene mucho contexto. Entonces, yo creo que mejor lleguemos a ese mensaje del presidente, que es un presidente que se siente perseguido, que se siente acorralado, que siente que las instituciones están en contra de él. Entonces, hace como un llamado a la comunidad internacional, hace un llamado a las bases, hace un llamado a la movilización social. Pero, pues, es algo completamente inusual, una cosa que yo nunca había visto en Colombia. Y, por lo tanto, pues, yo creo que amerita volver ahí después de hacer el recorrido por el tema de hoy, que es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál era nuestra estrategia de Petro? Pues es que, vea, cuando Gustavo Petro fue elegido, la pregunta que se hacía a todo el mundo es si va a respetar o no las reglas del juego, si va a respetar la institucionalidad, el juego de pesos y contrapesos, y cuando invoca con un tuit como el de anoche, que hay una amenaza de ruptura institucional, que viene además alimentada por varias semanas de decir que hay un golpe blando contra él, el intento de golpe blando contra él, pues lo que está haciendo es diciéndole a la gente, diciéndole a las bases, aquí las reglas del juego no nos las están cumpliendo a nosotros, por lo tanto, abriendo la puerta para no cumplirlas. Es de ese tamaño el tuit, ¿no? Es de ese tamaño. Estoy de acuerdo con usted que lleguemos allá. Nosotros habíamos anunciado en esta conversación que íbamos a hablar de el Gustavo Petro 2024, modelo 2024, que es un Gustavo Petro que adelantó la campaña presidencial, adelantó la campaña del 2026, tiene unos rasgos, unas características, las vamos a analizar. Le propongo que dentro de ese mismo paquete metamos la discusión de los Juegos Panamericanos, solo como para cerrar. Ya en el margen, porque ese tema ya está muy trillado. Y le propongo que toquemos dos temas adicionales. Uno, el panorama fiscal hacia adelante. Sí, esta ha sido una semana de noticias fiscales importantes. Exactamente. Bueno, entre otras cosas que derivaron la renuncia del director del Departamento Nacional de Planeación. Que es una noticia muy lamentable, por una parte, pero por otra parte muy significativa, porque muestra que el ánimo de debate y discusión dentro del gabinete y dentro del gobierno es prácticamente nulo. El que sienta, el que plantea un punto de vista técnico distinto, queda automáticamente cancelado. Y un tema que también quiero que veamos si tenemos el tiempo de tocarlo. Y es el tema de lo que está pasando en Venezuela. Por una sencilla razón, porque a María Corina Machado la están dejando por fuera, la están inhabilitando para las elecciones. ¿Qué es eso en pocas palabras? El agarrar a una persona y anularle sus derechos políticos. Y Gustavo Petro, desde hace 12 años, ha sido el gran adalid de la defensa de los derechos políticos de la gente, llevando su propio caso cuando era alcalde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diciendo, a una persona no se le pueden anular los derechos políticos, tiene derecho a elegir y ser elegido mientras no haya una sentencia judicial. En Venezuela están haciendo exactamente lo que él llevó como caso. Bueno, y súmele a eso, pero llegaremos allá. Pero súmele a eso, que estará pensando el presidente Biden, porque el presidente Biden pues soltó, le dio el perdón a Alex Saab, volvió con gran ceremonia y con todo despliegue a Caracas a Alex Saab. Sí, hubo un intercambio por las personas que estaban detenidas, que habían trabajado o que eran funcionarios de Chevron. Biden le abre también las puertas para que Venezuela pueda vender más petróleo, a cambio de que va a haber elecciones abiertas. Pero ahora entonces Maduro se le echa para atrás. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente jugada de parte de Biden? Biden no se va a quedar, no se va a quedar quieto. Me parece que esto es realmente un paso que va a desencadenar en seguramente una reacción fuerte, agresiva por parte de Estados Unidos. Último aperitivo sobre ese tema. Sí. El gobierno mayor Biden dijo, les damos hasta abril para aclarar cómo va a ser la situación de unas elecciones libres, etcétera, etcétera. Y no sé si usted oyó esta semana a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea en Venezuela, diciendo, ahórrense su plazo, lo voy a citar literalmente, yanquis de mierda. De ese tamaño están las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, como para que le pongamos condimento a lo que viene más adelante. ¿Le parece, Fuente Mario o no? Fuente Mario. Ese último concluye en que le vuelven a cerrar las puertas a Venezuela para que deje de producir, le cierran el grifo, y por lo tanto el efecto va a ser otra vez una crisis muy fuerte desde el punto de vista económico, que tiene obviamente su efecto derivado sobre Colombia. De manera que no creo que haya que hacer demasiadas elucubraciones para saber que la situación económica de Venezuela se va a deteriorar. Sí, lo vamos a dejar ahí como en remojo, que quizás no lo toquemos más porque ya queda medio evacuado. Sí vale la pena decir algo. El presidente Gustavo Petro se desnuca y se desnucó defendiendo los derechos políticos de Pedro Castillo, diciendo que no lo podían sacar, que los derechos políticos. Se desnucó defendiendo los derechos políticos del presidente de Guatemala. Se desnucó defendiendo sus propios derechos políticos. ¿Qué derechos políticos? Los de cualquier ciudadano a elegir y ser elegido mientras no medie una sentencia judicial que lo descalifique. Y en el caso de María Corina Machado, donde no hay sentencia judicial, donde se le están cercenando los derechos políticos, el silencio del presidente, el silencio del canciller, un personaje inefable, es absolutamente estruendoso. Ahí podemos cerrar ese tema de Venezuela. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque todos sabemos que la relación de Petro con Maduro es una relación sobre la cual Petro no tiene ningún margen de maniobra. Depende mucho de Maduro, sobre todo en sus esfuerzos de la paz total. Y por lo tanto, no creo que vaya a haber ahí nada en la dirección de defender la democracia, defender las elecciones, defender los derechos a cualquier ciudadano de elegir y ser elegido. Entonces, no le auguro mucho futuro a que desde el lado de Colombia vaya a haber algún tipo de presión para que la paz se merezca la mejora. Pero bueno, elecciones en Colombia. Hablemos también de las elecciones del 2026 en Colombia. Porque yo creo que este año arrancó con un presidente que se tomó las vacaciones para decir, seguramente en una introspección muy personal, es decir, esto va mal, a este paso nosotros no vamos a mantenernos en el poder en el 2026 y hay que hacer algo. Y ese algo es encampañarnos. Vamos a salir a hacer campaña y ahí es donde vienen las giras, ahí es donde viene la salida al Pacífico. Y yo creo que eso lo que refleja es un gobierno que se ha dado cuenta pues que la situación económica no está bien. El crecimiento económico este año seguramente no va a superar el 1%. El año pasado, pues no sabemos la cifra definitiva, pero va a haber estado al lado del 1%. Presidente que sabe lo que está pasando en las encuestas y por lo tanto un presidente que pues dice aquí tenemos que hacer un cambio y ese cambio es ponernos en modo campaña. Así es que le doy yo el arranque del 2026, pero usted cómo lo está viendo. No, exactamente igual, vea. Yo creo que la gira del presidente por el Pacífico, una gira que se vio interrumpida o se vio interferida a los ojos de la opinión pública por los incendios forestales. Eso es todo otro pequeño capítulo que habría que analizar porque el gobierno nacional desdeñó un poco eso. Dijo, eso es problema de los alcaldes. Los alcaldes no han hecho caso de lo que nosotros hemos dicho de la gran crisis climática, planetaria, etcétera, etcétera. Los alcaldes, empezando por el alcalde de Bogotá, que a mi juicio hizo un muy buen manejo del tema de los incendios forestales, empezaron a visibilizarse mucho más frente a la opinión pública. Eso le bajó la atención de la opinión pública a la gira del presidente por el Pacífico hasta que el presidente tuvo que mandar ministros a acompañar a los alcaldes porque dijo, el tema más popular en este momento, para bien y para mal, que son los incendios, que lo están manejando unos alcaldes bien empoderados, me está sacando a mí. Pero, en esa gira por el Pacífico se mostró el talante de Gustavo Petro en estas elecciones. Es un buen punto y buena el paralelo entre los incendios y lo que pasaba en esa gira en el Pacífico. Los incendios eran la realidad. El problema de la gente, la gente estaba preocupada con la calidad del aire aquí en Bogotá. Los incendios se acercaron a muchas de las viviendas en la zona de los cerros orientales. En fin, problema real ante el cual el alcalde reaccionó muy bien. Ese es un punto. El alcalde de Bogotá. El alcalde de Bogotá es un punto muy importante como mucha presencia, un gran despliegue. Transparencia, comunicación. Buena comunicación. Y una coordinación interinstitucional que yo creo que en el gobierno nacional va a pasar el cuatrenio sin que se logre. Y en el Pacífico, en paralelo, unas obras de teatro. Lo que hubo fue un teatro con unos discursos montados con la misma estructura donde hay pequeñas variaciones. Podemos hablar ahora un poco de cuál es la estructura de esos discursos. Esa es la columna que escribió yo en el tiempo, entre otras cosas. Pero esa no es la realidad. Esa es una estrategia de tratar de cautivar la atención de la opinión pública, de buscar ese posicionamiento para las elecciones de 2026. Pero la realidad está en los problemas del día a día. Y el problema del día a día en ese momento era los incendios. Entonces yo creo que ahí es donde está el choque, esa disfuncionalidad de este gobierno. Vea, en esa gira por el Pacífico, el presidente Petro agarró, creo que esto está sintonizado con su columna hasta cierto punto. Ahora les contamos de qué se trata la columna. Sí, agarró varios ingredientes. El primero, la falta de ejecución de su gobierno. Es evidente que no está ejecutando, que no está cumpliendo las metas, que no está cumpliendo los objetivos. Y a alguien hay que echarle la culpa. Entonces, culpabilizando a los ministros. De hecho, la reunión del gabinete ministerial de este miércoles pasado, de esta semana que está terminando, parece que fue verdaderamente, no solo tensa, verdaderamente pugnás con ministros que se rebelaron, con otros ministros, con Laura Sarabia pasando su renuncia después de haberles dicho a todos que todos tenían que renunciar. La mitad del gabinete se le reveló y dice esta, ¿por qué nos dicen nosotros que tenemos que renunciar? Ella, mejor dicho, un drama absoluto que lo que es interesante es que muestra las fracturas dentro del mismo gobierno. Pues bien, en esa gira del Pacífico, el presidente echando culpas a los ministros. En segundo lugar, fracturas, por cierto, que ya en la reunión de Hato Grande de diciembre se habían empezado a mostrar. La gran conclusión de esa reunión es que fue tensa que el presidente en esas reuniones es agresivo y la gente obviamente se siente muy atacada y no es un ambiente cordial, no es un ambiente de equipo, no es un ambiente donde estamos unidos para trabajar en la misma dirección. En fin, el presidente no genera esa dinámica. Por cierto, dinámica que es fundamental en cualquier líder. Genere esa cohesión. Bueno, si hay un miembro del equipo que no le funciona, solamente tiene que cambiar, pero el equipo tiene que ir todo muy cohesionado para sacar adelante las iniciativas y eso se ve que en este gobierno no existe. Pero fíjese el fenómeno tan lamentable. El presidente no es buen líder, no le gusta gobernar, como que lo deja para que le hagan, no le funciona esa estrategia porque no hay ejecutorias y en lo que sí es bueno y en eso es 100% bueno, es en arengar a la gente, en ser su propio su propia oposición. Él es un gran candidato, mal presidente, pero gran candidato. Los discursos del Pacífico eran de un jefe de oposición. ¿Cómo es posible que no hayamos hecho, que no haya acueducto aquí? ¿Cómo es posible que no haya tal cosa aquí? Aquí hay que hacer un tren interoceánico, aquí hay que... Le he hecho el cuento. Siendo él jefe de Estado. Permítame, una última observación sobre esto. Los amigos de La Silla Vacía, quienes retransmiten esta conversación, un saludo para ellos, editaron un clip con las principales frases en video del presidente en esa gira del Pacífico. Y hay un momento que es la culminación de todo. Cuando dice ¿Cómo es posible que no haya acueducto año y medio después en el clip 2? ¿Sabe qué dice? ¡Me desconozco! Eso es fantástico. Bueno, yo... Realismo maravilloso. Para no repetirle la columna, hoy cito precisamente esa expresión donde el presidente dice que se desconoce y yo digo no. Lo que pasa es que los colombianos no conocemos más bien al presidente, gestor, ejecutor, gerente. Eso es lo que desconocemos los colombianos. Pero no, la columna mía está muy en la línea de lo que usted acaba de decir. Estos discursos son variaciones alrededor de tres temas. Tienen tres tiempos. Primer tiempo, el reclamo, la queja, el regaño al funcionario de turno, puede ser la ministra de vivienda, el ministro de minas y energía, la ministra de agricultura, por algo que muestra falta de gestión. Claro, como ya el gobierno lleva un año y medio, pues ya la gente le está pasando cuenta de cobro. Ya la falta de gestión no era de los anteriores, porque ya hubo un primer viaje donde se prometió algo y estamos aquí un año y medio después donde ese algo no se dio. entonces el regaño, una forma de expulgar las culpas y cambian los actores, cambian los ministros del regaño en cada una de estas diferentes plazas. Claro que la gente sabe que cuando un gobierno no funciona no se puede sustraer al director de orquesta. El director de orquesta es el que hace que la cosa funcione. ¿Por qué? Porque si no, los gobiernos entran en un juego de ping-pong donde todo el mundo se chuta la responsabilidad. No, es que esto no ha salido porque en Hacienda me tienen parado no sé qué. No, porque planeación no sé qué. No, porque en la presidencia no me han firmado el decreto. Todo es el ping-pong. Entonces, el único que le pone orden a eso es el presidente. Pero tiene que meterse. Tiene que gobernar. Entonces, la gente sabe eso. Entonces, ese es un primer intento de aparentar que no es culpa y que es un problema de los ministros. En fin, pero eso es lo que en el fondo refleja es falta de gerencia. Segundo tiempo de estos discursos. La promesa, el sueño, el globo, el globo, el globo. Y el candidato a la vez, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a hacer el tren que conecta al Pacífico con el Caribe. Vamos a hacer una estación aeroespacial. Vamos a cambiar completamente el estatuto tributario donde ya no van a pagar impuestos las empresas sino más bien las personas naturales. El globo que coge a todo el mundo por sorpresa, incluyendo los ministros, que después tienen que salir a reaccionar. Sí, es algo en lo que estamos pensando, lo vamos a hacer, lo estamos analizando, ¿no? Pero el globo que deja a todo el mundo frío dice, qué maravilla. Ahora, tiene siempre una coletilla ese globo y es el vainazo. El vainazo a sus antecesores, a los presidentes que no hicieron eso. Es que no entiendo cómo es posible que aquí los presidentes no hayan hecho eso antes, ¿no? Entonces, ese es un elemento que entonces llama la atención, pone a la gente a soñar, a olvidarse momentáneamente de la problemática, de la desesperanza del momento. Y finalmente, el discurso termina en el tercer tiempo con ese llamado a la unidad, a las bases. Yo creo que el tuit de anoche, el comunicado de anoche es como ya... La cereza de ese pastel. Ya, exactamente. Pero ¿cómo es ese llamado? No, yo no he hecho porque no me han dejado. ¿Quiénes no me han dejado? Bueno, ahí tiene muchos recursos. Un día son... La oligarquía. La oligarquía, el capital, la élite bogotana, los medios de comunicación, los entes de control. Bueno, el reparto ahí es amplio y puedes coger uno u otro, pero en el fondo es a mí no me están dejando y por lo tanto, por eso es que yo no he podido hacer. Entonces, unámonos frente a estos que no nos están dejando. Y para volver a su reunión del Consejo de Ministros de esta semana, tras escenas, porque esto no lo dice públicamente, pero sí internamente, parte de ese enemigo oculto es una tecnocracia, alguna de la cual se ha infiltrado en su gobierno, que defiende más bien los intereses de estos otros grupos y por lo tanto, entonces, esos tecnócratas tienen que ir saliendo y van saliendo y ya no hay. Yo lo que digo a raíz de la salida de Jorge Iván González, director del DNP, es que es ya la prueba reina de que en este gobierno no cabe nadie que sea independiente, que no sea dogmático, que pueda pensar de otra manera, que le pueda decir al presidente que no está de acuerdo porque ese tipo de persona ya hoy no es grata, ya sale, ya choca. Entonces, en ese sentido, esta salida, Jorge Iván, en mi opinión, es la demostración de que las voces independientes, pues, ya no van a existir en este gobierno. Vea, de ahí se desprenden dos interrogantes o dos líneas. La primera, que es la fundamental y la abordamos en tres minuticos, y es qué probabilidad de éxito tiene esta nueva estrategia del presidente de estar en modo electoral, etcétera, etcétera. Sobre todo, qué ingredientes se requieren para que esta estrategia funcione. Pero antes de eso está el tema de la tecnocracia. En estos mismos discursos del Pacífico hay una frase explícita que dice, la política no tiene que seguir a la tecnocracia, es la tecnocracia la que tiene que seguir a la política. Eso estaba antecedido de una crítica a que los tecnócratas no dejan gobernar. Yo creo que estaba en la mira esta discusión con planeación nacional. Pero hágame usted el favor, la tecnocracia siguiendo a la política. La tecnocracia es técnica, la tecnocracia es fáctica, la tecnocracia mira una evidencia, hace unos planteamientos, saca unas conclusiones. Siguiendo a la política me parece bastante peculiar. Detengámonos un momento en el tema de Jorge Iván González. Usted y yo lo conocemos de tiempo atrás, una persona que dista de ser neoliberal, dista de ser de derecha, dista de ser una persona sin corazón. De hecho, fue quien se echó al hombro el recorrido de todas las regiones para hacer el Plan Nacional de Desarrollo, discusiones alrededor del plan, el tema de modificar los estratos, acabar con los estratos, etcétera, etcétera. Es decir, un tipo que no se le puede calificar de ser un neoliberal agazapado. Y sin embargo, desde el Consejo de Ministros de Diciembre ya venían las disputas. Que si le estaba jugando a una agenda que no era la del gobierno, que si decían los que estaban alrededor, que si en algo incidía su relación con la exsecretaria de Educación de Claudia López, etcétera, etcétera. de su relación son pareja, mejor dicho. Exactamente. Y estalla por aquí. Yo creo que estalla no solamente porque Jorge Iván González se aburrió de que le dieran palo y se aburrió de que no le pararan bolas, porque esa es una lógica del presidente, no le para bolas a nadie, sino hasta el momento en que hay que regañar. Esa es la situación con el gabinete. Pero además, porque ya se le estaba empezando a torcer el cuello a unos aspectos técnicos relacionados con el presupuesto. Yo entiendo que usted está más dateado sobre eso. ¿Cómo es el rollo? Bueno, este es un tema un poco árido y un poco técnico, pero pues la historia resumida es la siguiente. Normalmente la ley establece que tan pronto se aprueba el presupuesto en el Congreso, se expide, esto normalmente en diciembre de cada año, el decreto de liquidación. Es decir, ya el detalle con el que van a trabajar los ministerios a la hora de ejecutar el presupuesto al año siguiente. El decreto de liquidación es la manzana de la discordia en este caso, porque el decreto pues obviamente tiene que ser firmado por el presidente. Cuando el decreto le llega al despacho al presidente, el presidente dice no, yo no voy a firmar esto, yo no voy a firmar este decreto porque no veo mis proyectos, no veo mis prioridades, no veo las cosas que he anunciado. Y le dicen, pues porque los proyectos no están listos, entonces por eso es que no tienen presupuesto. Y el grueso del presupuesto se va a cosas que vienen de atrás, que son las llamadas vigencias futuras. Se otorgaron hace tres, cuatro, cinco años con las que se hacen los metros, con las que se hacen las 4G, en fin. Entonces dice, ¿cómo así que aquí el grueso de la plata de inversión va para vigencias futuras y lo mío no está? Y ahí es donde viene el choque. Entonces, se devuelven a rehacer el decreto de liquidación, a tratar de meterle a marchas forzadas unos rubros que ya no eran lo que se había aprobado en el Congreso, entran ahí en unas partidas que no están bien clasificadas para tratar de darle gusto al presidente. Conclusión, eso genera una fricción y de esa fricción que yo creo que es un choque no tanto de tecnocracia versus política, sino más bien de normas versus el voluntarismo del presidente. es donde se da ese choque y por lo tanto pues todo concluye en la salida de Jorge Iván del gobierno. O sea, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues le metieron a marchas forzadas los proyectos del presidente, pero con unos presupuestos mínimos y sin que los proyectos hubieran pasado por el filtro ordinario que es el banco de proyectos de inversión del DNP. Entonces, ahí es donde un director del DNP dice, pero un momento, ¿cómo va a meter unos proyectos que no están cocinados para ponerlo en el argot popular y los vamos a meter de una vez al presupuesto sin que eso realmente haya surtido todo el trámite? Pero es esa decisión del presidente de decir, no, yo no voy a utilizar el presupuesto para financiar las obras que venían de atrás, yo tengo que ver aquí en el presupuesto las que yo he prometido. Pero acláreme una cosa, usted que sabe de esas materias que usted bien dice son áridas, pero son fundamentales para esta discusión. No estamos hablando solamente del prurito de un tecnócrata, sino de el voluntarismo que va contra las normas. Es decir, como el presidente quiere ese decreto, no es acorde a las normas. Usted me está empujando a que me vuelva todavía más, una respuesta todavía más precisa técnicamente. Todo esto está reglamentado por una ley orgánica, que es el estatuto orgánico del presupuesto. El presupuesto se arma de la siguiente manera, programa, o sea, una cosa grande, las vías nacionales, subprograma, las vías troncales. Proyecto, la vía Bogotá-Girardó, subproyecto, algún componente, programa, subprograma, proyecto, subproyecto. Usted no puede hacer nada que no venga en esa cadena. Todo tiene que estar, digamos, que hace parte de un mismo eje. Entonces aquí, como lo que el presidente tenía era proyectos, proyectos, pero no estaban en un programa, no estaban en un subprograma, pues lo que tuve que hacer es usar la expresión a la brava, tratar de meter eso ahí, ¿no? Con unas partidas mínimas porque lo que pasaba detrás es que el proyecto no estaba estructurado, el ministerio correspondiente no había estructurado el proyecto, no había pedido recursos, o sea, eso era una cosa de última hora, cuando ya se está cerrando la preparación del presupuesto, ya es la última antes de que arranque el año para la ejecución. Entonces ahí fue donde, pues seguramente se dio ese choque, porque no es un choque, insisto, no es entre la tecnocracia, el DNP y la política del presidente, es un choque entre lo que dice la norma, si los proyectos ya fueron o no radicados en el BEPIN, que es la sigla con la que se conoce el Banco de Proyectos de Planeación, en fin, todo esto lo que quiero decir para no alargarnos demasiado es, ahí se dio ese último choque entre el director de Planeación y el presidente y ese último choque pues ya derivó en algo que se veía venir, se veía venir porque de la reunión de Atogrande de Diciembre quedó clarísimo para todo el mundo que en esa relación había una fractura porque Orián González es un tipo que piensa independientemente totalmente y seguro le había dicho al presidente que había cosas que no se iban a hacer, que no eran lo mejor, que no convenían, en fin, una persona independiente, una persona en últimas seria que no está digamos contagiada o contaminada por ese dogmatismo de que las cosas tienen que ser de una manera, entonces ese tipo de personalidades que son independientes no caben en este gobierno, no caben. Permítame darle una nota. Y por cierto, es un gran problema para un gobierno, es un gran problema para el país porque lo primero que necesita un presidente son voces discordantes, no le voy a decir que sea necesario tener un caos y todo el mundo jalando para un lado distinto, no, pero en un gobierno sí es importante que haya personas que tienen la capacidad y que sienten que tienen el espacio suficiente para decirle al presidente mire, de pronto a esto que usted ha dicho hay que hacerle un giro, hay que cambiarlo porque esto ya se evaluó, no tiene buen impacto, no da buenos resultados o legalmente no tenemos los instrumentos para hacerlo si lo quiere hacer tenemos que empezar haciendo otra cosa cambiando la ley, en fin, que haya personas que le dicen a los presidentes las cosas como son porque si no eso se convierte en una cacofonía de gente diciendo al presidente sí, 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 sí y después llegan a Quibdó para el regaño porque las cosas no se hicieron. Se lo voy a poner de otra manera, si no hay ese diálogo entre los miembros del gobierno, si no se aprovecha la expertise de cada cual, el conocimiento de cada cual, eso se vuelve, ¿sabe qué? Espejito, Espejito, así de simple. Y conecta, conecta con los tres tiempos del discurso. Espérese, le doy una nota de color a la salida, Jorge, Juan, para cerrar. ¿Usted sabe que tiene algún chisme? No, no, chisme no, todo el mundo lo vio el día de ayer. Esto es hecho el color. En medio del bepin y el no sé qué, toda la cosa técnica. Usted fue el que me preguntó. No, no, está bien, está bien. Usted fue el que me preguntó. Está bien porque es importante que la gente entienda qué hay en la trasescena de los grandes hechos políticos. La otra versión, yo entiendo que el ministro de Hacienda queda un poco entre la espada y la pared en medio de eso. Le preguntan qué pasó con Jorge Iván González el día de ayer y dice no. Él salió porque estaba muy cansado, incluso tenía problemas de salud. Le preguntan en Blue Radio a Jorge Iván González, no quiso hablar al aire, pero le preguntaron ¿Usted está enfermo? Dice, yo no estoy enfermo. ¿Yo qué me voy a herir por problemas de salud? Yo no me fui por eso. Ah, que va a estar enfermo. Yo estuve ayudando con él en diciembre. Ese hombre está enterito. Así son las notas de color. Bueno, nos queda la gran pregunta de Petro en campaña. Bueno, exacto. ¿Campaña para qué? ¿Campaña para quién? ¿Campaña cómo? Buena pregunta. Yo se la voy a reformular a usted porque mire, ya llevamos 35 minutos y la verdad nos demoramos, tuvimos vueltas para llegar a eso. O sea, la pepa. La pepa es el mensaje de ayer. Sí. El mensaje de ayer. Bueno, no, la movilización popular hace parte de eso. La pepa es... Hágale a ver. Esto va a servir. Esto, ¿qué va a lograr? ¿Qué genera? ¿Qué cambios realmente en la práctica significa esta nueva estrategia? Llamémosla la estrategia 2024 de Petro es mira puesta en las elecciones del 2026. Y lo dice explícitamente. Discursos, promesas, críticas a los funcionarios, saque a los funcionarios que no le funcionan y al mismo tiempo mueva las bases y llame a esa movilización popular. Entonces, va a funcionar, cambia algo, cómo va a ser el 2024 dada esa nueva realidad. O sea, enero fue el mes en el que se pusieron las cartas sobre la mesa. Ahora tratemos de ver con esa baraja qué va a pasar en lo político, qué va a pasar en lo económico, por lo menos en este año 2024. Así que le hago yo la pregunta. Bueno, déjeme, le pinto la cancha porque hay que ir con el ABC del asunto. En Colombia no hay reelección. En Colombia hubo reelección mediante un acto legislativo que se pasó cuando Álvaro Uribe era presidente, permitió la primera reelección de Álvaro Uribe, intentó su segunda reelección, la Corte Constitucional se la tumbó, pero quedó la reelección por un periodo que le permitió a Juan Manuel Santos reelegirse por un periodo y durante el periodo de Juan Manuel Santos se pasó a otra reforma que dice no hay reelección. Es decir, Gustavo Petro no se puede reelejir. Salvo que haya otro acto legislativo en el Congreso que es un acto legislativo, es una reforma constitucional que se da por la vía del Congreso, es decir, doble ronda de la que tendría que pasar un proyecto de ley para lo cual necesitaría mayorías o asamblea constituyente, asamblea constituyente con todo lo que eso puede llevar o un referendo para lo cual necesita que le vaya bien en las encuestas. Las encuestas siguen mostrando a Gustavo Petro en deterioro y pues creo que uno de sus componentes en la próxima medición de encuestas se le va a bajar que es la zona caribe por los panamericanos que ya vamos a ponerle una cerecita de ese paréntesis. Tanto para asamblea constituyente como para referendo también necesita aprobar una ley. Entonces vuelve y juega el tema de si... ¿Por Congreso? Sí, entonces vuelve y juega si tiene las mayorías en el Congreso. Exacto, vuelve y juega si tiene mayorías en el Congreso. Hay un actor o unos actores que van por el lado y que tienen unas intenciones afines que es el ELN. El ELN y en la agenda de negociación con el gobierno hay un tema de asambleas nacionales, de asambleas populares para ver qué es lo que hay que hacer con este país. Es el único punto creo yo en el que se encuentra pero un punto muy importante en el que se encuentran los intereses del gobierno y los del ELN y es barajar y repartir de nuevo. Cambiar las reglas del juego porque aquí lo que hay que hacer es una asamblea y oír a la gente y hacer una constituyente y volver a armar las cosas. Por eso entre otras cosas creo yo el gobierno se aguanta que el ELN un día sí y al otro también lo cachetee y le diga que no va a suspender los secuestros y le diga que cuál cese al fuego que se lo está inventando tipatiño que no sé qué y que sí sé cuánto. Creo yo que no en vano en las últimas horas no del ELN pero sí de las disidencias de las FARC salió un reportaje de RTBC en el que las disidencias de las FARC dicen nosotros apoyamos este gobierno y apoyamos la paz total. Creo yo que el presidente ante la baja de la popularidad en las encuestas está buscando lo que estamos diciendo mover a las bases en las zonas más pobres del país en primer lugar donde va y vuelve y hace promesas que no ha podido cumplir durante año y medio por eso los discursos del pacífico en los grupos que le son más afines sindicatos que no representan más del 5% de la farsa laboral en Colombia grupos campesinos grupos indígenas grupos cocaleros igualmente y los actores al margen de la ley que saben que es mejor tener un cese al fuego para poder seguir dedicados al delito que tener un estado que los persiga. Creo que esa es la apuesta de él de allí a tener mayorías suficientes populares como para un referendo o algo parecido el trecho es largote y de allí a tener mayorías en el congreso para pasar o un acto legislativo o un referendo o una asamblea constituyente el trecho es largote también. Última para que usted me reaccione comunidad internacional si usted ve con atención el tweet de ayer del presidente no solamente ha hablado organizaciones de derechos humanos grupos populares no sé qué sino comunidad internacional acuérdese que corte interamericana de derechos humanos el sistema interamericano de derechos humanos derechos políticos etcétera etcétera inmediatamente se vuelve un argumento no para todos los casos volvamos a recordarlo de María Corina Machado pero sí para los casos que le conviene al gobierno me ayuda a la comunidad internacional porque aquí no me están cercenando me están haciendo una suspensión institucional me están entrando en un estado en el que no están cumpliendo las normas ¿qué probabilidad hay en ese mapeo de que esta estrategia funcione con un buen billete de por medio porque hay un presupuesto que es muy jugoso que no lo han podido ejecutar al ritmo que quisieran pero el gobierno pero que es muy jugoso y que pueda ayudar a que en el Congreso las cosas anden bien bueno no usted tiene la historia pues ya muy elaborada yo le pinto yo le pongo a usted usted si le ha trabajado al asunto yo siempre le pongo a usted el lienzo para que usted saque los pinceles no voy sin más voy a irme más como por un lado que es complementario al suyo porque yo estoy pensando en mi pregunta es esto que está haciendo el presidente hoy le va a servir para ganar las elecciones en el 2026 esa es la pregunta ¿no? cambia la dinámica de las cosas porque para el gobierno las cosas venían en picada o sea los resultados de las elecciones de octubre fueron desastrosos para el gobierno entonces logra con esto cambiar la pendiente revertir las cosas recuperarse esa es la pregunta que yo me estoy haciendo mi respuesta es no es no ¿por qué? porque las cosas no le van a mejorar a la gente mientras no haya gestión mientras no haya gerencia si no hay gestión si no hay gerencia y no veo cómo no veo cuál va a ser ese cambio las quejas el problema del acueducto de Quibdó que cómo así que no está no se ha empezado esas quejas van a ser cada día mayores entonces cuando el presidente vuelva en seis meses a la Guajira y le pregunten bueno ¿qué pasó? seguramente va a haber sin sabores va a haber descontento va a decir que la corte constitucional no lo dejó porque le tumbó la mitad de los secretos de la agencia de la Guajira la estrategia yo descarto la posibilidad de una reelección porque todos los caminos que usted plantea son unos caminos que no son viables para de aquí al dos mil veintiséis haber hecho un cambio constitucional por el sustento en el congreso sí exactamente porque como le digo pasan en algún momento por ese tamiz y en el congreso no no va a haber las mayorías para cambiar las reglas de juego de forma tal que haya reelección entonces todo esto que está haciendo el presidente sería tendría lógica si es para elegir a alguien más quién es ese alguien más quién es el alter ego del presidente por su misma dinámica vea vea paré el café porque está en una pregunta clave quién es no es no existe no existe porque por su misma dinámica por el estilo de gobierno porque es una persona ensimismada porque es una caudillista un caudillista buen término buen término no crecen plantas debajo del árbol lo único que se me ocurre que podría ser parecido es una especie de lo que pasa en México ahora López Obrador un estilo parecido al de Petro y pone una persona de su confianza de su equipo en este caso la alcaldesa de Ciudad de México que en la que el presidente confía ¿no? ¿y aquí quién es? ¿Laura Sarabia? ¿a todos los demás los cachetea? Sí entonces esa es la única figura ¿no? la única figura algunas personas hablan de Verónica Alcocet pero no sé en fin el estilo del presidente no permite como ir creando esa figura ¿no? por eso lo que le pasaba a Álvaro Uribe también ¿no? los caudillismos de signo político opuesto se encuentran en el caudillismo bueno entonces no veo ni la situación económica mejorando sustancialmente ni el gobierno mostrando gran gestión ni un presidente abriendo el espacio para trabajar más en equipo de forma tal que se pueda proyectar otra persona u otras personas porque esto generalmente en una democracia deben ser varias opciones entonces no veo que esta estrategia le vaya a funcionar al presidente por el contrario si está generando una reacción negativa y el trino de anoche de la movilización social une más a las personas que pues se identifican por la defensa de la institucionalidad la democracia la gestión la ejecución el buen gobierno bueno todo eso une más a ese país país que por cierto estuvo un poco dividido y con rupturas ¿no? que si la paz si no la paz en fin los últimos dos décadas ha habido rupturas pero yo siento un país cada día más unido que no ha podido encauzar ese descontento frente a lo que hay hoy de una forma que genere digamos unos nuevos liderazgos pero yo creo que este 2026 2024 va a ser el del surgimiento de los liderazgos para el 2026 bueno entonces déjeme aterrizar un poquito esa frase pero le gustó la tesis o no si me gusta la tesis lo veo ahí dubitativo no 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 tengo una pregunta y un comentario la pregunta es cortito dele dele usted cree que no hay caso de movilizar al congreso alrededor de un acto legislativo o algo parecido ni siquiera con el mayor presupuesto que ha tenido el gobierno nacional en la historia en esa lógica el gobierno mermelada etcétera yo no veo no veo cómo no veo cómo porque no veo en el congreso la motivación digamos suficiente o las razones suficientes para decir démosle una oportunidad de reelección a gustavo petro porque el congresista en que está pensando en su propia reelección no en la del presidente entonces para su propia reelección en un país donde las encuestas ya no favorecen tanto al presidente pues seguramente a muchos congresistas no les convendría en ese momento estar del lado de una campaña presidencial de gustavo petro entonces para qué darle el chance de una reelección no veo en la estoy aquí hablando con la lógica de un congresista no en los intereses del país no sé si es bueno o malo no en la lógica de un congresista no veo la motivación suficiente para decir si petro es reelegido eso me conviene porque yo también me voy a reelegir al congreso bueno dos observaciones tenía una pero son dos el llamado a la movilización popular qué probabilidad de éxito tiene cuando las encuestas ya muestran una favorabilidad del presidente inferior al 30% será que funciona será que no funciona será que solamente con el movimiento de esas bases que yo mencioné que es los grupos guerrilleros que van a decir sí, sí, sí queremos seguir adelante con este remedio de paz total o los grupos menos favorecidos que ven una luz de esperanza en cada discurso populista del presidente o los grupos cocaleros será que eso da para que la movilización popular haga algunas cosquillas o ese país unido y ahí lo pego con la otra con la otra idea que tenía ese país que usted dice que se está uniendo a defender la institucionalidad no se ve erosionado por esos escaramuzas como dirían los locutores ciclísticos es muy difícil no tener el termómetro y a mí me choca mucho la gente que dice que habla de forma muy asertiva y definitiva sobre estos temas mi termómetro son los taxistas o sea no tengo otro termómetro tecnócrata los taxistas ahí está la tecnología oiga hablando de tecnócrata salí del aeropuerto esta semana y yo siempre salgo ahí donde se arma como un tumulto y donde están los que ofrecen el transporte no sé qué el transporte ilegal antes de llegar hasta llegar a los taxis entonces esa caminadita hasta los taxis me dice un tipo y doctor y a cómo están los huevos yo dije no a cómo están los huevos la canasta de huevos no pregúntele a Carrasquilla pero como es tecnócrata la gente lo confunde a uno pero los taxistas y lo dejó tranquilo alcanzó a montar si está el taxi alcanzé a decir bueno a 300 pesos de nuevo bueno ¿qué dicen los taxistas? los taxistas no el descontento es generalizado la gente ya anda con el discurso de esto no funcionó esto no funcionó mucha promesa cero resultados o sea yo no me he montado en el primer taxi o el primer Uber que diga sí no esto va bien hay que darle un copas de espera hay buenas intenciones yo veo un gran descontento y la gente más o menos es lo que le comenta a uno no sabe uno si esto es objetivo o no pero yo no siento que en las bases esa Colombia digamos que que tenía una cierta esperanza con este gobierno haya haya un sentimiento positivo favorable y creo que hay una persona del gobierno que que representa que ejemplifica mucho ese descontento que es como el paso de la esperanza a a la incredulidad y es la vicepresidenta como que generó ¿qué le ha oído? yo no le he oído últimamente no 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 la gente digo yo la gente sobre Francia sí como que ella representaba la esperanza de un país que no había tenido oportunidades un país que no había tenido una una figuración importante y y lo que se ve hoy es una imagen de una persona pues que 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 no le que no que no ha podido que no ha podido no ha podido con y más bien como con un cierto la gente yo no sé si esto es percepción o realidad pero como como un cierto apego a los a las prebendas del poder sí eso choca mucho sí eso choca mucho o sea no pues todo el episodio de Verónica Alcocera ahora que usted lo mencionó es más que lo cuente sobre eso bueno pero vea venga le hago como una nos quedan 10 minutos no sé si se cuenta cómo se nos la hora pero vea pero es que usted se ha hecho una intervención larguísima ¿cuál? no la de la parte internacional y todo eso ¿cómo no? no freguese no mentira no freguese oígame entonces estamos en un punto en el que la estrategia de la búsqueda de la reelección depende de cosas claves algunas de las cuales las vemos difíciles de lograr otras no se sabe es difícil lograr aumentar la popularidad del presidente cuando las encuestas han caído donde han caído cuando el termómetro de los taxistas ha caído donde ha caído es una una buena conclusión segundo es difícil alinear al congreso para pasar algo parecido o un acto legislativo que incluya o sea exclusivamente alrededor de la posibilidad de una reelección o lo que tiene que pasar un referendo o lo que tiene que pasar una constituyente difícil alinear al congreso esas dos cosas están en su planteamiento ¿de acuerdo? yo tengo dos preguntas ya hice una y es si el presupuesto alcanza a cambiar algo de eso usted me dice que no yo creo que vamos a ver intensivamente al presidente entregando plata aquí en no sé dónde en si sé qué y la gente haciendo cola cheque va a haber mucho cheque cheque directamente foto periódico etcétera este es el año el cheque exacto hay que preguntarse si eso logra cambiar en algo las encuestas o no cuando en el otro plato de la balanza va a haber unos alcaldes en las principales ciudades y algunos gobernadores con signo político distinto haciendo su propia gestión y el gobierno cerrándoles o abriéndoles la llave dependiendo de si me son afines o no dejo el signo de interrogación porque esa es una pregunta por hacer pero la otra gran pregunta es los la oposición que en este momento usted dice se está uniendo para apoyar a las instituciones tiene la capacidad de reacción cuando el presidente adelantó una discusión todo el mundo decía no pues cuando llegue el momento del debate electoral la oposición va a sacar sus liderazgos etcétera alrededor del mensaje del presidente de la noche ¿sabes quién reaccionó rápido? ¿quién? Iván Nami presidente del Congreso sacó una carta increíble rápido muy rápido y es casi que el único el único es casi que el único reaccionó muy rápido yo vi primero yo vi primero la reacción que el comentario de Petro fue tan rápida que yo no había leído todavía lo de Petro cuando vi ya vi lo de Iván Nami o sea y no es una observación marginal porque es el presidente del Congreso es el presidente del Congreso entonces hay dos cosas que tenemos que abordar en estos minutos propongo yo no por supuesto una los organismos de control tienen que ir con pies de plomo a mí me parece que cuando el fiscal de salida compara al presidente Petro con Pablo Escobar está cometiendo un error un exabrupto un acto populista un acto político y lo que hace es dar motivos para que el gobierno y el presidente reaccionen como reacciona creo que los organismos de control me parece bien que la fiscalía esté investigando lo de FECODE porque es para recordar sencillamente si esa plata de FECODE 500 millones de pesos efectivamente entró a la campaña así sea a través de la Colombia Humana violó los topes y violó las normas porque no podía hacerle esa donación por lo tanto hay que investigar pero que detrás de eso haya un fiscal con aspiraciones políticas se tira absolutamente toda la credibilidad de una institución lo mismo con la Contraloría lo mismo con la Procuraduría todos andar con pies de plomo en este contexto estoy completamente de acuerdo con usted en eso es el momento en el que nadie se puede sobreactuar mucha prudencia porque precisamente estas convocatorias a la movilización a que salga la gente a la calle pues si lo que se le da es un insumo desde afuera desde la institucionalidad pues la situación es peligrosa entonces pies de plomo me parece un un gran una gran reflexión bueno y el fiscal se va en unos días la vicefiscal que va a quedar encargada a quien la apoyan todo el tiempo porque todo el tiempo el presidente está diciendo quien sabe que se estarán guardando allá quien sabe que estarán haciendo hay que recordar que a la vicefiscal le hicieron una investigación por supuestamente estar apoyando a unos funcionarios de la fiscalía que estarían involucrados en el pacífico con grupos al margen de la ley se cerró esa investigación porque nunca nadie fue a poner la denuncia ni a poner la cara pero a la vicefiscal permanentemente la están apoyando para sacar un talante que es el de provocar 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 y cuando me reacciona la ley dice a mí me están aquí cercenando la institucionalidad entonces pies de plomo pero el otro interrogante pies de plomo que para ponerlo en términos concretos estamos hablando de órganos de control estamos hablando de fiscalía es cuando hay acciones que perjudican de alguna manera al gobierno la evidencia el caso tiene que ser contundente debe ser un caso donde realmente no es que vamos a tomar esta decisión para después investigar tiene que ser muy contundente porque si no lo que hace es que el tiro puede salir por la culata fíjese en el tweet del presidente Petro de ayer habla de tres cosas la suspensión de Álvaro Leiva por parte de la procuraduría la investigación de FECODE por parte de la fiscalía y unas torturas y presiones a testigos en contra del gobierno no sé muy bien de qué está hablando pero no menciona el caso de Nicolás Petro y ahí se confirma lo que usted está diciendo el caso de Nicolás Petro es tan evidente es tan sólido que usarlo frente a la gente como un argumento de que me están persiguiendo el presidente preferió dejarlo de lado así es y se concentró en lo otro bueno yo creo que estamos muy de acuerdo mensaje claro directo pies de plomo prudencia no sobreactuarse casos contundentes casos con una evidencia que sea irrefutable para mí ese debe ser el norte en las acciones y la guía en las acciones de los entes de control oiga mientras usted está tomando notas que no sé para qué porque ya se va a acabar el programa estoy copiando todo lo que usted dice y usted qué cree usted habló de que el presidente tiene una carta blanca enorme este año para el gasto y que entonces esto puede cambiar un poco la dinámica un comentario sobre la parte fiscal esta semana salió el plan financiero para el año 2024 qué dice el plan financiero primero que el déficit fiscal del 2023 fue menor a lo previsto 4.2% del PIB yo creo que hay que aplaudir al ministro Bonilla detrás del bajo déficit fiscal hay muchas cosas unas que no tienen que ver con el ministro de Hacienda que es la baja ejecución pero al final al ministro de Hacienda se le juzga en función de si logra estabilizar las finanzas públicas y este es un avance importante en reducción del déficit fiscal o sea que celebro esa decisión solo bueno lo malo es que se proyecta para este año un reversazo va a dar el déficit que había bajado 4.2% sube a 5.3% imagínese que es el límite permitido por la regla fiscal está por encima está por encima por la regla fiscal hay que hacerle hay que hacerle usted siempre me está empujando lo técnico es que hay una parte no es que hay una parte de ese de los ingresos que según los expertos en la regla fiscal no se deben considerar como parte de las cuentas que son unos ingresos extraordinarios por recuperación de litigios de la DIAN totalmente incierto 10 billones 10 billones de pesos o sea el déficit es 5.3% del PIB suponiendo que entran 10 billones de pesos si esos 10 billones no entran porque no existen las facultades legales para ir a resolver los litigios o porque uno no siempre gana entonces el déficit puede ser mayor de 5.3% pero bueno lo grave aquí es que el déficit venía bajando y ahora vuelve y sube entonces si lo que es consistente con un presidente en campaña exacto entonces lo que esto dice es cambió la tendencia que va a pasar 2025 que va a pasar 2026 ya estamos en un modo de que o sea un déficit del 5% del PIB o más es un déficit alto es un déficit que sube la deuda es un déficit que internacionalmente no se ve bien es un déficit que es más difícil de explicar entonces si hay un antes hasta el 2023 y un después en 2024 en materia de manejo fiscal no es bueno ese dato de 5.3% del PIB desde ningún punto de vista y lo que está mostrando es que su tesis de que el gobierno tiene más recursos pues es es absolutamente válida también hay un elemento detrás de esto y es que con una economía que no crece o que crece al 1% pues se afecta el recaudo de impuestos y eso es lo que se está lo que se está dando que los ingresos ya no dan lo que se estaba previendo hace unos años pero bueno de eso para decirle a usted ya como que la ortodoxia fiscal deja de ser la carta de navegación bueno pero si se viola la ortodoxia fiscal vuelven los capitales bueno Standard & Poor's nos bajó la perspectiva la comunidad internacional está preocupada por el tema fiscal si la gente va a hacer preguntas oiga como así y ahora porque vuelve a subir el déficit fiscal en Colombia en un momento en el que el precio del petróleo no es que se haya caído el precio del petróleo está alto pues está relativamente alto 80 dólares por barril en fin esto para decirle que ese elemento digamos que hasta ahora ha sido muy positivo manejo macroeconómico que no ha sido como la preocupación del país afortunadamente ahora con un déficit fiscal al alza se vuelve más más complejo y que ha ayudado ese manejo macroeconómico y esa relativa tranquilidad en ese frente a que la tasa de cambio esté donde está usted no le sorprendió que el Banco de la República bajara sólo 25 puntos básicos la tasa de interés usted está esperando que bajara más pues hombre no no yo creo que la reunión de la Junta del Banco se dio en plenos incendios en plenos incendios cuando ahorita lo que pasa es que vea yo me viene el suetercito porque llevamos tres días en Bogotá de lluvias y frío y qué sé yo pero la preocupación por el fenómeno del niño y lo que eso puede incidir en el precio de los alimentos es algo que uno como miembro de los miembros de la Junta del Banco de la República debe no los debe dejar dormir pero es que las tasas de interés estaban muy altas entonces yo sí yo hubiera bajado más yo hubiera bajado 50 5 sí 50 y de ahí en adelante es que todavía les falta mucho les toca bajar entonces no yo sí hubiera bajado 50 porque yo siento que la economía se está descolgando más de la cuenta ¿no? pero bueno yo creo que primó el temor a un niño fuerte aumento de precios de los alimentos y a la inercia del aumento del salario mínimo eso es ese es un tema que no debía ser como la carta de navegación de las decisiones de la Junta del Banco la Junta del Banco de mirar bueno cómo estamos hoy se nos está cayendo la economía la inflación va para abajo vamos a ser un poquito más contundentes yo hubiera bajado 50 usted sigue pensando como ministro de Hacienda no como miembro de la Junta del Banco pero vea dos temas para terminar el primero de ellos porque se nos estamos llegando estamos llegando se nos fue la hora se nos fue la hora dos temas para terminar uno de ellos en ese país que usted dice que se está uniendo a defender las instituciones y demás hay una cantidad de gente dormida es decir que decían no campaña ¿quiénes serán? hablemos en un año le vamos a ver cuando vuelva no sé quién de estudiar el otro de la embajada el otro de si se cuento aquí hay que despertarse los que estén pensando en campaña tienen que despertarse y tienen que poner tweets el sábado por la mañana ¿en serio? no es eso que uno recorra el Twitter y no vea nada y no vea nada mensajes de hace 18 horas de fulana que quiere ser candidata de Mengano que quiere ser candidato no aquí es despertarse a las 9 de la mañana los sábados muy bien muy bien bueno llamado de atención ¿no? sí bueno hay mucho dormido hay mucho dormido mucho dormido mucho dormido pues claro y es que el presidente es muy hábil en eso el presidente es muy hábil en eso el presidente tiene una cosa domina la agenda domina la agenda y tiene un olfato político del que deberían contagiarse otros pero vea mi último punto para terminar con una nota dos notas amables estoy haciendo el recorrido de las candidatas a los Oscar ¿no? ya Barbie Oppenheimer ya hablamos de ellas no sé qué pobres criaturas gran película muy revolucionaria muy iconoclasta muy irreverente hay gente que dice wey pero qué cantidad de sexo que hay en esa película bueno pero qué alarde de creatividad y cinematografía ¿ya la vio? se nota que no la ha visto no la ha visto por esa cara que me pone no 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 bueno primer punto segundo punto vidas pasadas una película chiquita la vi ayer una película chiquita primera película ópera prima de la directora está nominada también a mejor película y también muy recomendable no va a ganar es muy chiquita y es como cine de autor y tal anatomía de una caída sobrevalorada bueno no no la he visto pero la tengo que ver sobrevalorada es la película número uno en mi lista bueno sobrevalorada pero ganadora del premio de Cannes sí vaya a verla y la comentamos la comentamos es sobrevalorada me parece que tiene un par de truquitos argumentales absolutamente obvios absolutamente esas cosas y uno dice no nos metamos eso que es de telenovela ya se la tiró yo la voy a ver yo la voy a ver vaya a la ve pero el mejor plan de este año el mejor plan que he hecho este año ¿cuál? algo que tengo que reconocer que lamento no haber hecho antes nos fuimos con Patricia con mi novia al transmicable y nos subimos todo el transmicable pues debimos haberlo hecho hace años sí qué maravilla qué maravilla de obra en primer lugar de proyecto de inclusión social le recordamos a la gente que nos ve fuera de Bogotá el transmicable es sube del tunal a la ciudad bolívar sube del tunal hasta ciudad bolívar es un mecanismo de transporte que en esa zona de la ciudad le ahorra y le soluciona la vida a una inmensa cantidad de gente es una gran obra de transporte pero aparte de eso la manera como la gente cuida su transmicable la facilidad con que la gente maneja eso la infraestructura de las estaciones todo lo que reconozco qué bueno qué buen plan me alegra me alegra mucho que lo haya hecho le trabajamos duro a eso le cuento con Enrique Peñalosa alcalde conseguimos el financiamiento mucho apoyo FINDETER ayudó fue un proyecto muy importante y le gastamos mucho tiempo y fui muchas veces entre otras cosas durante la obra gran proyecto muy importante para Bogotá bueno oiga usted que mencionó ahora Barbie yo no había visto Barbie pero ahora en diciembre no sé si le conté eso entonces en diciembre pues las películas son en familia y como usted sabe esta es una casa compuesta por mujeres Cristina y tres hijas Cristina y tres hijas porque yo lo sé pero la gente no lo sabe entonces papá tienes que ver a Barbie yo le tenía como una pereza porque me imaginaba otra cosa me gustó mucho me gustó mucho me gustó mucho porque es pues es todo lo contrario de lo que uno espera sobre todo aquí tres hijas pues universitarias una terminando colegio muy conscientes de los temas digamos de del feminismo del feminismo de mujeres en fin para mí fue una película que sorprendió y muy buena actuación además muy buena actuación y muy buena dirección o sea me encantó me encantó las vacaciones fueron como para que de lado y lado los gustos se fueran acercando entonces me pusieron a mí a ver a Barbie y yo les dije mire ustedes no han visto la serie de noticias de un secuestro en Netflix que es una parte muy importante de la vida de nuestro país que ustedes no conocen yo no la he visto muy buena muy buena y mis hijas no podían dormir pero papá ya te tocó vivir eso tú claro es el país en el que nosotros pues crecimos es un país que difícil afortunadamente ya no estamos en esa situación muy angustiadas y muy angustiadas de la política del ejercicio de la política en Colombia pero bueno las vacaciones sirven para que las familias compartan más porque usted ha tenido la generosidad de reaccionarme a mis comentarios al de Barbie muy bien intencionada el gerente de Mattel fue el que se inventó hacer eso es decir estamos pifiados estamos en contra de la cultura esto de las barbicitas de las mujeres muñecas de no sé qué y el planteamiento es revolucionario darle a Greta Gerwin a la directora libertad absoluta para haga una película en que reconstruya todo esto y Greta Gerwin como usted lo dice la película tiene unas bobadas y tal pero ese argumento de fondo de acabar con la imagen de la muñequita bobita y etc es un gran planteamiento el resultado es contraproducente porque el resultado fue volver a poner a la Barbie tradicional en la boca de todo el mundo en las vitrinas de todo el mundo pero bueno ahí está como no pero eso se trataba y eso tenía que reinventarse esa marca pero no se reinventó sigue siendo la misma vaina a pesar del planteamiento de la película bueno y qué opina del papel de los hombres en esa película a mí Ryan Gosling no me gusta como actor no no pero más allá de que si es bueno o mal actor bueno pues o sea puros kens kensitos kens somos unos kens somos unos kensitos no 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 eso sí es deprimente sí somos unos kensitos entonces estos kensitos se despiden bueno gusto verlos oiga ya quisiéramos ser que nada bueno hermano hasta la próxima chao 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 chao